Amigos de Noctambulos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Miguel Ángel Yahweh y para todas las chavitas, la verdad que ya le estaban escribiendo en el blog, está aquí un chavo, la verdad, aparte de Galanzón, con una buena actitud, le encanta el Reven, así que disfruta lo que es la vida nocturna en México, y está el buen Charlie Marmen, ¿cómo estás Carlitos Marmen? Pues estoy muy bien, gracias por invitarme, es un placer estar con todos ustedes, y nada, queremos pasar una linda tarde, y en esta sección coctelera, que a la verdad los noctambulos y a las chavas les gustan, si saben, Charlie hizo el papel de Daniel, ¿verdad?, en vivir a destiempo, ¿no? Claro, exacto, espero que les guste Daniel, porque no se parece nada a mí, o sea, si les gusta Daniel no los puedo gustar yo, pero ahí estamos, para eso es lo bonito de actuar, que meterte en personas, en vidas, en la vida contigo, y en el equipo. Bueno, pues ustedes ya van a checar una entrevista que hicimos con él, ahí en www.octambulofía, que nos va a hablar un poquito acerca de su carrera, de sus proyectos, pero bueno, ahorita estamos en la onda coctelera, para pasarla al gusto, vamos a preparar unos tragos coquetos Charlie, que tanto gustan, y estamos en la época del calor, ¿no? El calor, pero yo puse un hombre dulce, quiero preparar un martini, un chocolate martini, para gente dulce como yo, y nada, espero hacerlo bien y rico, para que usted lo va a probar, para ver si gusta, así que pasaremos la prueba, y pasaremos a un segundo coctel, aquí con mi amigo. Exactamente, estamos en el Wallace Condesa, un buen lugar de whisky, que el gran Leo Monzo, y de toda la banda, los invitamos a venir aquí en Condesa, y estamos con, ¿tu nombre? Amer. Amer, muy bien Amer, eres tender de aquí, del Wallace, y bueno, ya sabemos lo que va a preparar el Charlie, ¿no? Sí, entonces, ¿qué te parece si nos vas diciendo qué ingredientes, y se va arrancando Charlie con la preparación? ¿Verdad? A ver, ¿qué lleva? Lleva, Absolut, 2 onzas, ahí, mira, está alto, Charlie ya bien medido, muy bien, muy bien, ya vengo preparado. Muy bien, la segunda etapa, bueno, se está marcando ahí las 2 onzas, 2 onzas, 2 onzas, ajá, ahí vamos bien, Muy bien, y luego, 2 onzas de cacao blanca, 2 onzas de cacao blanca, que este es como para darle el toque así como que suavezón, dulzón, 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 ¿verdad? Las chiquitas te la van a agradecer, Charlie, yo creo, creo que les va a encantar, pero caño, ¿no? ¿A quién no le gusta el chocolate? El chocolate a todo mundo, ¿no? Un lecho, a todo mundo, a todo mundo, incluso ese que es afrodisíaco, ¿Tú qué piensas acerca del chocolate? Dicen que sí porque es el sustituto del sexo, dicen. Exactamente. O sea, quiero comer poco chocolate. Exactamente, y mejor tener mucho sexo, ¿no? Me gustó, me gustó, si me da, ¿no? ¿Y ahora no le gusta la leche evaporada? La leche evaporada, la leche evaporada, leche evaporada. Si quieres hacer una buena dieta, no prueben los láteos. Exacto. Bueno, pero de vez en cuando ahorita esto para el fin de semana como que cae a gusto, ¿no? Claro, ¿no? Y si no, un poco de entrenamiento y ya, y ya. Al otro día ya se vuelven a la onda, a la onda light. Ya está listo y ahora vamos a lo difícil. Ok. Lo difícil, pero lo vamos a reatristar un poquito con hielo. Con hielo. Perfecto. Perfecto. Para los que sepan, los que no sepan o los amigos, ¿no? Tú eres de España, ¿verdad? De origen de España. Español, soy de Madrid, de Madrid y tal. Entonces. Pero vamos que me gusta el DF y me ha gustado rápido porque hay muy buena noche. La marcha, ¿cómo la ves en México? Increíble. La movida, la movida. La movida. La movida. La movida viene ahora. La movida viene ahora. Aquí que se pegue para no salpicar todos guadas. Y vamos para allá. Para allá. Pues nada, dos, tres. Ahí estallamos. Aquí se ve el trapo y gimnasio, mi querido Charlie. ¿No? Dale, dale, dale. Yo creo que la chava quiere que te quede todo el tiempo así para que... Es un poquito de lo que es el músculo y el pecto para que... Lateral. Lateral, exacto. Unos 20 segundos. A ver, es por lo menos unos 20 segundos, ¿no? La gente, ¿no? Sí, sí. Unos 20 segundos. Le damos ahí como una... Unas, 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 dos. Ajá. Y lo de vas acá. Ándale. Sí. Ah, mira. Los golpecitos. Sí. Un poquito fuerte. Sí, ¿no? Estoy muy fuerte, ¿eh? Sí. Si no, a ver, échanos nada más. No, mi querido, haga tuya. ¿Qué le tienes con la maña? A ver, ahí. ¡Ah, lees! Eso era todo. Toque a mí. De la mermelada hay que decorar la... ¿Lo qué? ¿Servimos o primero? No, primero hay que decorar la mermelada con la mermelada de fresa. Perfecto. Entonces, aquí dejamos el shaker o la mezcla que había hecho previamente el Charly, ¿no? ¿Y luego? Le vamos a hacer un dibujito. Ándale. Vamos por el final. Ándale, exacto. Sí, 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 sí. Oye, sí le tienes actitud a esto, ¿eh? Sí, sí. ¿Has trabajado en esto o no? No, nunca. Si es cierto que yo me crié en un bar, mi papá tiene un bar en Madrid, que se maneja un poco, ¿no? No, de costalería, era más como bar, cantina, ok. Pero, bueno, sí, creo que me defiendo y sobre todo porque me gusta beber lo bueno aquí en Novalas. Ajá. Oye, ¿cómo se llama para que la gente si anda por allá en Madrid, cómo se llama? Se llama Bar Hobby. Bar Hobby, ¿para qué andan ahí por ahí? Para que le den ahí una visitada, ¿no? Ya a toda la banda que anda por allá en la madre patria. Ok. Preparamos esto para que no se salga todo de golpe. Ok. Lo vamos echándolo despacito, a ver qué tal el chocolate martini. Ajá, aquí estamos listos. Perfecto. ¿Estás listísimo? ¿Estás listísimo? Pues esto es para todas las chicas y chicos dulces. Un placer haber hecho esto para ustedes, para notámbulos bien. Ajá. Y bueno, y antes de despedirnos, pues agradecerle a Amber, a buen Charlie que vamos a hacer, no una entrega, vamos a lo mejor a hacer, lo vamos a comprometer a hacer un par de entregas más. Pero, ¿qué te parece si les dices salud mi querido Charlie y a toda la gente? Sí, lo vemos y decimos hasta la próxima. Saludos y vamos para un reto más difícil. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ok, Charlie, Marvin, Amber, en el Wallet, Miguel Ángel Yahweh, a la próxima. Hasta la próxima. Chao. Oh, 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 we don't say no, oh, 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 we don't say no, oh, 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 we don't get crazy in my mind. Oh, 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 we don't say no, oh, 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 we don't say no, oh, 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 we don't get crazy in my mind. Oh, 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 we don't say no, oh, 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 we don't say no, oh, 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 we don't get crazy in my mind. Oh, 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 oh Gracias.